¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me los traje al mercado de Río Blanco, un muy buen mercado, y me los traje a las pisadas de King Kong. ¿Quieren saber de qué se trata? Vean para allá. Amigos, una de las cosas que obviamente es de llamar la atención, ¿De dónde creen que salen las pisadas de King Kong? Pues de esta máquina que seguramente tiene un molde especial, el cual salen de este tamaño de masa que luego pasa por el tomal obviamente, y pues de ahí salen, ahí salen. Ya está hecha y vamos a verla de este lado. Aquí la vemos, que ya está frita obviamente, y vean si tienen las manitas y los deditos de Kong. Vean nada más la cantidad de comida que hay aquí en esta mesa, que ahorita la vamos a probar. Bueno amigos, pues ya estamos aquí con Enrique Moreno, que es el dueño finalmente de este lugar, que además nos da mucha atención, porque las pisadas de King Kong, ¿Qué onda con esa? Pues es un concepto que mamá hizo hace 44 años. O sea, viene de tu mamá. Sí, hay de cuenta que es el gualache normal, y hace 30 años se le vino la idea de hacerlo, como lo puedes ver en la forma, ya en una forma de pie. ¿Y cómo te ha ido? Pues, mamá la ha ido muy bien, la verdad, mamá la ha ido. Bueno, mamá pues ya no está con nosotros, partió hace dos años, pero sigue legado y ahora seguimos los hijos. Muy bien, oye, a ver, me llama mucho la atención, que aquí lo tenemos como limpio, ¿no? como puro, y acá lo tenemos ya seguido. Ya preparado. ¿Aquí qué es? Este es un gualache que se llama Master y lleva más de, lleva 10 ingredientes. A ver, cuéntame, ¿qué ingredientes tiene? Que lleva pechuga, lleva milanesa, lleva tocino, lleva chuleta, lleva quesillo, lleva cena natural, carne enchilada, este, lleva chorizo, lleva pocos a la francesa y rajas poblanas. ¿Y para cuántas personas es? Pues el concepto de mamá siempre dice que para una persona, pero es obvio, no es para una persona. Ese mínimo se lo comen entre dos o tres personas. ¿Qué tenemos por acá? Esta pues es pancita, es tradicional, es la panza o tenemos migas también. A ver, ¿qué son las migas? Las migas es este pan con caldo de puerco y hueso de puerco, que es la babilla. Y normalmente lo sirves en este plató. Ajá, en la cazuela. Oye, hablemos un poco de precios, ¿cuánto cuesta? Pues mira, nuestros gualaches van desde un precio, desde 125 hasta el más caro que es el Master, que vale 200 pesos. ¿Qué no me parece caro? Me parece bastante bien. Pues no, lleva bien servido, es un cuarache, alrededor va pesando a nivel de dos kilos, kilo y medio, este pesa tres kilos. Y además si lo consideramos que entre tres personas se lo van a comer, pues está muy bien, nos sale muy bien. Sí, porque de hecho, yo siempre les recomiendo a los clientes cuando vienen, yo les recomiendo para los dos, independientemente que sea ese o el otro, ya si son de buen comer, pues cómanse en un Master para dos personas para que vayan bien. Porque si se piden una pisada normal, pues por ejemplo, la pisada Lucero, lleva pierna, jamón, quesí, milanesa, cuatro ingredientes, papas y no pares. O sea, digo, también está bien, pero para que vayan bien llenos, yo les recomiendo uno de los más caros. Oye, y si yo le digo a mi novia, oye, vamos a echarnos una pisada, ¿estaría correcto? Claro. Bueno, dependiendo en qué sentido, ¿verdad? Oye, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo te ubica la gente? Nos encontramos en el Mercado Río Blanco, acá al día Gustavo Amadero, ahí en área de cocinas. Ok. Locales es de 438 a 441. Y nuestro teléfono es el 55 35 39 44 40 y nuestras redes sociales es Facebook, Instagram y Youtube, como las pisadas de King Kong. Ok, pues ya por último invito a la gente a que venga. Pues los esperamos aquí en el Mercado Río Blanco, área de cocinas, y si nos dicen que nos vieron por su canal, les vamos a dar un 30 de descuento. ¡30! Pero que nos digan que nos vieron de tu canal. Ok, buenísimo, pues ya lo saben amigos, pues anímense a venir, porque de verdad, está buenísima las pisadas, ahorita las vamos a probar y les vamos a decir qué tal está. Oigan amigos, me encantaría que se tomaran el tiempo de pensar que venir a los mercados a comer es una linda tradición que no se debe perder. En los mercados de la ciudad, que por lo general hay varios en cada generación, en cada demarcación, pues puedes comer muy rico, es muy económico y la verdad es que es una tradición mexicana venir a estos mercados a comer. Aquí tenemos el primer platillo que nos han dado, esto es pancita menudo o bondongo, le dicen en algunos otros lados. Yo ya le puse un poco de limón, esto lleva cebolla también, y pues hay que ponerle un poco de cebolla, también un poco de orégano y obviamente pues salsas, hay que ponerle salsita, vamos a echarle un poquito más de cebolla, ahí está la cebolla, me parece un poco incluso al pozole, me refiero a lo que uno le pone, no, 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 o sea, el pozole, mucho menos, pero normalmente uno al pozole le pone lo mismo. A ver, vamos a probarlo, Yo decía mucho que no probaba la pancita, ahí está, muy rica, muy rica esto, finalmente que es la pancita, pues es el estómago de la vaca, entonces así la vemos, muy rica, muy rica, hay mucha gente que no le gusta, pero a mí sí le gusta, tiene que estar muy bien limpia, porque si no es un poco lorosa, pero esta está muy buena, está muy limpia, está muy rica, y la carne está muy suavecita, muy buena, muy rica la pancita. Bueno amigos, pues otra cosa de las que pedimos, son las migas, finalmente esto es pan remojado, y pues obviamente le ponen caldo de res, cerdo, cerdo o res, es cerdo, perdón, es cerdo, y aquí vemos los trozos de carne que le pusieron, obviamente eso se desjuga, porque pues está recién tocido, y pues le da un sabor muy especial, que vamos a probarlo, yo la verdad es la primera vez que lo pruebo, se le pone algo, y no, así se come, ok. Ah, caray, esto es un sabor diferente, mira, sí, evidentemente el sabor que predomina es el cerdo, obviamente que está cocido y está puesto en las migas, me parece un platillo muy interesante, no lo había probado, la verdad está bueno. Bueno amigos, es momento de entrarle a la pisada de King Kong, ¿qué nos recomendaron? Que si no sabes por dónde entrarle, que le entres por el pie gordo, que es este de aquí. Pues os vamos a cortar, este, este, este dedo, que finalmente, como el huarache tiene diferentes sabores, tiene pechuga de pollo, tiene papas, tiene cerdo, tiene queso, tiene todo, conforme uno se lo va comiendo, va descubriendo diferentes sabores, por ejemplo aquí, le puse un poco de pechuga, un poco de pierna, esto es pierna, exactamente, y hasta le podría poner un poquito de raja, se me cayó el dedo, ahí va, tengo que abrir bien la boca, pero está enormes esto, no, es demasiado, espérate, es demasiado, porque si no, voy a hacer aquí el dedito, ahora sí. ¡Mmm! 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 ¿Rapa para qué? Lo que pasa es que sí. Es demasiado grande. Hay que compartirlo porque está de un lado esto para... ...hasta para 3, 4 personas. Es de 3 kilos. Es de 3 kilos, exactamente. No, no. Está muy bueno. Porque además la base tiene una capita de frijoles. Y está muy, muy rica. ¡Mmm! ¡Mmm! Me falta ponerle un poquito de salsa, pero... ...como lo voy a compartir, pues vamos a esperar un poquito. Pero es bueno ponerle salsa. ¡Mmm! 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 Muy bueno. Vamos a ponerle un poquito de salsita. Ja, ¡Mmm! 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 Y la verdad, estos son un atascón. Pero está muy rico. Por algo ya son... Estas... Estas pizaditas... Vamos a echarles un pizadita, me muestro. Bueno amigos, pues ya comimos y la verdad es que lo vuelvo a repetir, venir a los mercados y no perder esta linda tradición de comer en los mercados, de procurar los mercados, hay mucha gente que depende de estos puestos de trabajo y finalmente es algo rico, barato y pues es una tradición, acuérdense que pueden venir por el metro que está aquí arriba y pues bajarse al mercado y comer bastante rico. La verdad es que todos los productos están muy buenos, son bastante grandes, así que no se excedan porque yo la verdad no me lo acabé, el huarache está espectacular porque es enorme y los productos están muy ricos, la atención fue excelente, así que realmente la pasamos muy bien. No se olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro contenido para seguir trayéndoles contenido de calidad, nos vemos pronto.